Buenos a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite recapitulando un poco los teasers de la siguiente temporada. Ayer tuvimos la parte 9 de las misiones en donde vimos qué pasó con el científico que desapareció y cómo paradigma al final desaparece. Ahora tenemos que Fortnite ya ha publicado esta imagen que vimos antes. Esta imagen en un inicio se filtró sin querer en la eShop de Nintendo, pero lo borraron casi instantáneo. Ahora oficialmente lo tenemos aquí como noticias. Tenemos la imagen de lo que ya sabemos que es el cromo y una mano saliendo. Esta mano se analizó y tiene grandes coincidencias con la mano de la skin de paradigma que se vio en el evento de la colisión, impacto. En ese evento se vio el nuevo traje de paradigma y exactamente es esta mano. Ahí tenemos la fecha, 18 de septiembre, lo consume Toro. Pero además de esta imagen ya in-game actualizaron el icono del launcher y han publicado otras tres imágenes que en un rato muestro. Bueno y aquí en el launcher de Epic Games podemos ya ver el nuevo icono que han metido en donde vemos similar con el cromo y una mano diferente saliendo. Y bueno, aquí tenemos ya como Fortnite oficialmente confirma lo del cromo. Aquí tenemos estos textos que dejo ahí simplemente, que a simple vista puede parecer que no tienen mucho significado. Que te dice, it consumes everything, lo consume Toro. Freedom, libera los. Bad washout, pero ten cuidado. You might be best. Puede ser el siguiente. Pero si nos fijamos, hay unas letras especialmente que están en mayúscula. Y si contamos estas letras tenemos la C, la H, la R, la O, la M y la E. Que forma la palabra Chrome. Aquí ya tenemos en la propia cuenta oficial como ya nos están diciendo acerca del Chrome, el cromo, el cromo con su metoro. Ahora sí vamos a ir con los otros teasers. Y aquí continuando con los teasers, tenemos primero en la cuenta de Tonalmast como a cambiar su ubicación a Chrome. El cromo y su foto de perfil a esto, que es como especie de arena. No sabría decir qué es exactamente esto. También tenemos que hay nuevas, hay cuatro imágenes. Tenemos esta que es la que vimos en el launcher, que es en donde primero se filtró. Creo que es la primera que se filtró, no, la primera que se reveló en el día de hoy. Creo que fue esta, en donde vemos el cromo y esta mano saliendo. Y también sabemos que esta mano pertenece a un skin en específico que se filtró en unas encuestas. Que sería esta skin, supuestamente. Es la que estaría detrás de esta mano. Que es como Meausculus, pero emo. Esta sería. Luego tenemos este otro teaser que se filtró, que se mostró en PlayStation. Se mostró esta imagen. En donde tenemos lo mismo, la misma temática. Y tenemos una mano saliendo. Esta mano le pertenece a Spider-Win. Y luego tenemos el de Nintendo, que se filtró de la imagen de la mano de Paradigma. Y por último tenemos este de Xbox, en donde podemos observar una mano, ya directamente una mano cromada. Que parece que pertenece a esta otra skin de los, de las encuestas. No sé si es lo que parece, lo que es, lo que es, hay gente que le puso a ver. Y como último punto, solo para repasar, es que en esta página, el audio no ha actualizado. Anteriormente solo duraba 30 segundos y acababa. Y pasó a duplicar su duración. Ahora su duración será de un minuto. Vale, que lo dejo ahí de fondo, que vaya sonando. Y bueno, pues, es también cierto que esto ya es todo, por este video. Hemos repasado ya los mismos teasers que se hicieron el día de hoy. Y ya tocará esperar qué pasa en estos cuatro días restantes antes de la nueva temporada. Seguramente van a publicar más teasers a lo largo de los días. No creo que publiquen más hoy, pero supongo que mañana y pasado capaz publican algo más. Capaz ya ponen algún teaser en Twitter diferente. O nos dejan con más de esta construcción hacia la nueva temporada mediante imágenes que van saliendo por ahí y van subiendo. Así que, esto ha sido todo por este video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.